Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy les comparto, vean estos pequeñitos chiquibabys de golondrina que tengo aquí en casita, ay son hermosos, ¿verdad? Pues bien, el día de hoy les comparto el video un tanto diferente, vamos a hacer la limpieza de nuestro baño, vean está bien sucio, el lavado, nuestro piso, ni que se diga, está súper sucio. Aquí está la taza, el sozado, las puertas estas están caliguadas, lucias, y ya vamos a hacer esto, así que vamos a la horna. Vamos a empezar a presentar nuestro bote de vacuna, tirarla, quemarla y lavar bien nuestro bote. Bien, yo tengo aquí lista mi carita, le vamos a poner jabón y cloro, yo estoy casada con el cloro porque si no, siento que no se desinfecta. Yo también tengo aquí nuestro cojito viejito y vamos a empezar a tallar muy bien nuestro lavamanos. Queda bonita espuma, ahora sí. Yo no recuerdo que hay algún tránsito evolutivo que está pasando, pero la humildad no será destruida. La verdad que yo y yo estamos trabajando aquí hoy en día es evidente. Vamos a enjuagar muy bien nuestro baño, ya una vez que lo desinfectamos, lo desinfectamos, lo desinfectamos, lo desinfectamos, lo desinfectamos. Este vasito está aquí porque luego aquí lo utilizamos para poner nuestra pasta de limpieza, lo desinfectamos, lo desinfectamos, lo desinfectamos, lo desinfectamos, lo desinfectamos. Vamos a lavar también nuestra vistanita, porque también tiene polvo, incluso por ahí una ramita, estos pasadores no van aquí. Pero yo les digo que es una limpieza extrema porque está bien sucia. Como estamos aquí en el pueblo entra polvo o de repente pues las moscas, entonces tenemos que limpiar bien todo nuestro baño, tiene que quedar súper limpio. Vamos a empezar a lavar nuestra taza con agua, jabón y cloro muy bien. Recuerden que yo utilizo un bote con agua porque la verdad no puedo desperdiciar tanta agua, en mi pueblo no hay mucha agua. Para la taza tenemos que poner el jabón y lo mismo cloro, porque si no sienta que no se desinfecta. Así es, haciendo que se desinfecta. Y así, no hay duda, 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 no hay duda. Muy bien. Igual para enfocar, pongo un poquito de cloro en la taza y ahora sí, voy a hacer un bote con el 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 bote. También vamos a lavar muy bien las puertas porque como les digo, de repente se meten las moscas y pues las ensucian, les hacen un poquito de popis, popis. Entonces hay que limpiar todo muy muy bien para que quede rechinando de limpio. Les decía, todo tiene que quedar más limpio que sus conciencias. Ahora sí, voy a enjuagar muy bien. Como les digo, yo tengo aquí un bote de agüita y con una jicarita voy regando mi agüita para no desperdiciar tanta agua. Y bueno, ahora del otro lado también hay que tallar muy muy bien con agüita y saborcito. Nuestra pared también porque de repente pues está muy sucia, le pica o se le pega mucho el polvo. Ahora sí, con escoba en mano vamos a tallar muy muy bien por todos lados nuestro piso para que quede bien bien limpiecito. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora para enjuagar vamos a utilizar cloro también para que quede bien limpio todo y un poquito de fabuloso, lo que a ustedes más les guste y agrade para que nuestro baño quede oliendo bien rico. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora con ayuda de un jalador vamos a jalar muy muy bien toda el agua para que se seque nuestro bañito. Ahora con una jerga bien limpia y sequecita vamos a tratar de secar todo el excedente de agua que haya quedado para que no nos vayamos a caer o arreglar a la hora del trash. ¡Gracias! 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 Y pues bien, ya casi terminamos, ya solamente faltan los últimos toques, vamos a poner nuestro bote de basura ya bien limpio y seco por este lado. ¡Gracias! Papel higiénico, claro que sí, también no puede faltar y nunca debe de faltar en un baño, sino como un jabón. También para lavarse las manos. Por fin ha quedado todo bien limpio Nuestro lavamanos Nuestra ventana Rechinando de limpia Las puertas, la pared de la regadera Todo está súper limpio Hasta dan ganas de venir al baño Cuando el baño está limpio Porque huele rico, huele a limpio Y bueno, espero que les haya gustado Mucho este video, que se motiven Para que mantengan sus casitas Sus baños limpios Y nosotros nos seguimos viendo en un próximo video Bye, bye